Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu bol por torpe Te quedo grande este actor que yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte, me entieras tu pa' y su amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdes Tú me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Tú me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Tú me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella, la que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella, y te olvidé porque no dejaste huella Y ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme, tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel, y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número también, si quieres que te lo dé, llamo 1-800-4-3 No sé si me escuchaste, no me llames, que mi número también, si quieres que te lo dé, llamo 1-800-4-3 No me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más A la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no, lo que me hiciste, si no te acuerdes No me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar No me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más No me vuelvas a llamar, esta voz del celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Lo que se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Lo que se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más Lo que se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te equivoques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!